Hola a todos, vamos a enseñaros hoy a cambiar unos patos de phimix x8 Como ya sabéis, antes de nada decir que este drone de fábrica venía con una pequeña fisura en este lado Aquí está, venía con una pequeña fisura y luego con otra pata que tiene rota Entonces lo que vamos a hacer es coger y cambiar los brazos Para ello, como ya sabéis en los tutoriales que he realizado Antes de nada hay que quitar los cuatro tornillos de la parte superior donde se encaja la batería Y quitamos los cuatro tornillos que tenemos en la parte inferior de esta chapa color gris Y quitamos este, este, este y este Encontraremos dos tornillos en esta parte inferior En la cual se accede para quitar esta pequeña carcasa ¿Por qué digo que tenemos que quitar esta carcasa? Porque tenemos que cambiar la parte trasera En caso de que no tuviéramos que cambiar la parte trasera, esto no hay que quitarlo ¿Vale? Simplemente los cuatro tornillos estos Y luego estos cuatro Ya que sería solo para cambiar la pata delantera Luego, una vez quitado eso, quitaríamos estos dos tornillos Y damos la vuelta nuevamente al drone Y tenemos otros dos tornillos en esta parte ¿De acuerdo? Una vez quitado estos tornillos Tiraríamos de esta tapa hacia arriba Entonces, vamos a proceder a quitar los tornillos Como he comentado Empezamos con la parte superior Una vez quitado los de la parte superior Nos vamos ahí abajo Damos la vuelta Ahora una vez sacado los tornillos Ya podemos coger Quitar esta chapita con cuidadito Y este por aquí Damos la vuelta al drone Vamos a aflojar estos de aquí